¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a empezar con este, que este viene siendo como un color así como naranjita, como peach Y bueno, pues tiene sus extremidades en color, este color así como, como, ¿qué será? Como un color crema, pero no es blanco, más tienes como un color crema y bueno, pues tiene en sus ojos, tiene morado y bueno, violeta Está muy bonito, entonces bueno, pues es este, super cute, como tiene su cola, sus zapatitas, sus manitas y esta parte en ese color cremita Y bueno, vamos con el siguiente, el siguiente es este, es uno gris y tiene como violeta, tiene como, vean en la cola así como líneas, al igual que acá Como si fueran pelitos casi, tiene estrellitas en los ojos y tiene sus ojos así como color cafecito Este está muy bonito, este me gusta, vean que bonito está Y si ven, están sentados diferentes, vean, este tiene los pies así como que está sentado hacia arriba con las manitas y este está como más como acostado Las patitas de atrás las tienen como igual, pero en la parte de enfrente están diferentes, entonces sí, estos son dos moldes diferentes Y bueno, ahora vamos con este, vean este que bonito, este es en amarillo y me encanta que le pusieron rosa en esta parte, en esta parte Su nariz, sus patitas y en esta parte tiene así como líneas, es muy bonito, me encanta el contraste que es el amarillo con el rosa Sus ojos tienen como unas como florecitas o estrellitas y tiene como una pestañita, vean Súper encorvada hacia arriba, very cute, este me gusta Aunque este, si ven, no sé si será la forma que le pusieron esto a Rosy, pero este se ve como que estuviera enojado No sé por qué, porque si ven, este tiene los ojos exactamente iguales, tiene también la pestañita esa Y sin embargo este lo veo como que está enojado y este no, ¿sí se fijan? No sé si será yo, pero yo lo veo así, pero está lindo Y tengo este, que este está bien bonito, vean este es así un tono gris, tiene como un poquito de blanquito acá Esta parte del pelo de aquí también es en blanco, tiene como blanco como que si trajera este desvanecido hacia acá también Está muy bonito este, tiene sus ojos en violeta con rosa, me encanta que el rosa está bien delgadito, pero se alcanza a notar Entonces sí, este está muy muy bonito, es este Y tengo este en rosita, vean este, este se me figura como que está dormido Y bien curioso porque los ojos son iguales, pero creo que es la manera en que están pintados Que este se ve así como que si trajera sueño, no sé si lo vean ustedes, pero está lindo Y este también tiene líneas en su cola así como, al igual como este gris Tiene líneas acá, tiene un poquito de rosa aquí y tiene líneas en su cola en rosa Acá en la parte de acá So cute Y tengo este, que este está un poquito dañado de acá, pero bueno no importa, está bonito como quiera Este es uno como color cremita, porque no es amarillo Yo cuando lo vi originalmente pensé que era como un amarillo, pero no, lo veo más bien como color crema Y me encantan sus ojos de este, tiene sus ojos así en color como azul, en dos tonos de azul Y creo que están bien bonitos Y este si se fijan, las pestañas la tienen nada más hacia un lado La línea, al igual que este, y estos pues los tienen como encorvados Entonces eso lo hace ver pues muy diferente Y vean este, este está bien bonito, este es un color así como cafecito Como color café, como capuchino, algo así se me figura Y tiene blanco en toda la carita y en esta parte, entonces eso es un detalle muy padre Y pues tienen sus ojitos en dos tonalidades de verde con un puntito en rosa Super cute, este me gusta mucho Y me encanta que este tiene todas las orejas en rosa, ese rosa De hecho esos también, pero no sé, como que este se le nota mal A lo mejor porque tiene más como blanco alrededor Entonces se le nota como más el rosa Y no sé Y aparte estos, vean, este tiene como el rosa como por dentro Y tiene las orejas así como caídas Y este las tiene completamente abiertas Entonces también por eso yo creo que lo hace ver diferente Inclusive este, vean, está pintado como nada más de adentro Y este está pintado hasta afuera Entonces se ven, tiene como más rosa en sus orejas Y tengo este otro Y vean este que bonito está Es como un bebecito Que este sea muy, este es diferente el molde a esos Pero también es un Persian Y vean, este tiene una orejita blanca Tiene un pelito así como color cafecito Al lugar que su ojo y esta parte Pero está muy bonito Y vean, este tiene dos como pestañitas Y vean, este, este está súper bonito Este me recuerda a la caricatura de Heathcliff Que seguramente muchos de ustedes no van a saber qué caricatura es Pero hay una caricatura de los ochentas que yo veía Y había un gato así todo gordito y de este color así como gris Era un, un, este, un gatito amigo de Heathcliff Y así se me figura Se me figura como que es ese personaje Entonces este, no sé como que se parece muchísimo Pero los tonos es más que nada lo que me recuerda Entonces bueno pues Se me hace muy bonito este Me encanta Y vean, este, este tiene así como diseños Este es más, creo que este viene siendo uno de los post carpets Y vean el diseño que tiene Tienen puras flores Tiene líneas de colores así como arcoiris Flores acá, una flor acá Una flor alrededor del ojo Este está muy padre Vean, tiene como el arcoiris acá Blanco aquí en la colita Este está muy bonito Muy diferente a todos Ok Y vamos con el último Y el último es este Y bueno este también es un gris Es un gris con blanco Está muy bonito también Y bueno este tiene sus ojos en amarillo con verde O es como un color menta No es verde verde Sino como un color menta Me hace muy muy bonito este también Entonces sí, es este Blanco con gris So cute Y bueno pues estos son todos mis gatos persa Todos mis persian cats Y de todos yo creo que Mi favorito es este Definitivamente este es mi favorito Me encanta Me encanta, me encanta el color Me encanta el diseño Todo Pero sí Ese es mi favorito en esta ocasión Y estos son todos mis Little Spetshop Persian cats Y bueno mis hermosos Eso fue mi colección de LPS De esta ocasión Obviamente no es toda mi colección Es nada más de este tipo de animal Y ya les dije yo en el video Cuál fue mi favorito de esta sección Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito Y déjenme saber qué animal Quieren ver próximamente en los comentarios Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Bye mis hermosos Bye mis hermosos